¡Hola, amiguitos! ¿Qué pasa? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Ahora sí. Se viene un nuevo camino. ¡Hola, hola, hola, hola! Aislados. ¡Hola, hola, hola! ¿Se pusieron protector solar? Algún día. ¿Hoy? ¿No? Hoy no. Yo tampoco, pero me olvido. Ah, por las luces. Las luces LED. Ah, lo habíamos hablado. Cáncer, maestro. Yo le voy a poner protector a la luz. Claro. ¡Eh! Me gusta. Ahí se le nota al ingeniero, ¿ves? Cuando dice esas cosas. ¡Qué ingeniero! Hay un dermatólogo yendo y estoy diciendo ¡Maldita sea! ¡Ja, ja, ja! Se le nota el olor, matólogo. Voy a quedar sin trabajo. Ajá. Lo descubrió. Si agarramos la NASA, muchísimo bloqueador solar y se lo disparamos al sol. Ya está. ¡Ew! Nos van a... Es el último episodio de... YouTube nos va a tumbar. Le tumbamos el negocio al espacio. Me gusta. Despacio. ¿Te imaginas empezaba una nueva teoría conspirativa? Un terraplanismo nuevo, pero con esta boludez. ¿Se iría a vivir tres años al espacio, señor? No. Porque lo he pensado mucho. ¿Cuánta? ¿Por qué? ¿Cuánta plata? Es que siento que pierdo tres años en mi vida aquí y me gusta. Pero una vista, señor. No, pero es que no lo vale. ¿Sabes qué? Que he pensado mucho cuando veo las películas estas que agarran una tripulación y la mandan a vivir a otro planeta que le dicen, listo, usted ya no regresa a la Tierra, olvídese de la vida ya, porque cuando usted se vuelve a despertar ya pasaron 150 años. Claro. Yo pienso, no, no vale la pena. No, pero te dicen que son tres años. No, pero... No, mucho. ¿Pero cuánta plata? ¿Por cuánta plata? Yo por ninguna. ¿Pero le ofrezco un billón de dólares y no se va tres años? No, un billón es mucho, ¿no? Un billón no, es que no lo agarro. Un billón. Un billón, un billón. Un billón. Un billón. Ahora, ya va. Es un millón de millones. ¿Por eso? Un billón, un billón. Pero no sé si hay esa plata. Sí, la hay. No, ¿cómo que no? ¿Un billón? ¿Un millón de millones hay? Sí, la hay, yo creo. ¿De dólares? Pero la gente, los billonarios... No son billonarios, son billionaires, que son mil millones. No, pero si hay... Ese es uno de los mayores problemas de la traducción inglesa, español, que es que un billón y un billón no es el mismo número. Yo diría que el de los mayores problemas es que no se entendían porque son dos idiomas diferentes. Ese es el segundo, pero... Yo... ¿Tres años? ¿Tres años? ¿Cuánta plata? Sí, que decís... ¿Pero dónde? ¿Perdón, dónde? ¿En una estación espacial? Eso es lo que le iba a decir. Sí, sí, estación espacial. O en Marte. ¿Tenés baño? Messenger. No, no. Y comida sin tact. ¿Tenés una compu con internet? ¿Cómo? ¿Tenés una compu con internet? Sí, con YouTube, pero no premium. Ay, me estás matando. ¿Comida? ¿Qué comida? ¿Comida sin tact? Para mí también. Para vos, ¿cómo? Yo no quiero sin tact. No, no. ¿Comida tenés? ¿Fideos? Los lunes. Los lunes. ¿Los martes? Los martes... Fideos. Pizza party. ¿Puchero? Yaguarma. Puchero en la NASA, boludo. Imagínate Puchero comiendo en la estación, flotando los fideitos, boludo. El puchero. El oso buco ahí. El caracón. Puchero es como una mezcla de carne, como puede ser con arroz, con papa, un guiso, sí. Y los miércoles de pizza. Pizza party. Bien. Pizza party. Bien. ¿Y no hay un día de asado? ¿En el espacio? Y pero por ahí... No, sí. De móvila están mandando un cohete. ¿No te pensás que se pueden hacer un asado? Con el mismo fuego del cohete, cabrón. Luqui, para tu cumpleaños asado. Bien. Ahí está. Una vez por año. ¿Estoy solo en la estación? No, estás con un rumano... ¿Está bueno? Macanudo. ¿Está bueno? Sí. Todos los rumanos están buenos. Bien. ¿Y buena onda el tipo? No sabés, porque hablan todo en rumano. Sí. Pará, y no nos entendemos, no hay un punto medio en inglés. ¿Sabés rumano? No, inglés, pero sé inglés. Pero no digas un billón, porque ahí te vas a confundir. No, 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 para nada. Él no sabe inglés. No, no, está bien. No, sí, es a ver. Igual el espacio. Puede aprender. En la compu. Solamente tengo YouTube. Tenés YouTube con anuncios y podés jugar al Age of Empires los fines de semana. Pará, ¿y qué velocidad de conexión tiene YouTube? O sea, ¿cuál es el espacio? O sea, ¿todo el tiempo queda cargando? Podés ver en 360p, nomás. ¡Ay! Es el espacio, es el espacio. Bueno, ¿te digo mi cifra? Sí. Billón. No. No, mucho menos. Pero imagínate que... Esperá, porque esto está bueno. Y flotás, ¿eh? No. O sea, estás así todo el día. No, yo quiero eso. Pero cuando tirás la cadena, ves el solete flotando en el espacio. Congelado. Eso es un gran momento. Es buena. Es como el momento de la semana. Pero ese es como... No, y aparte aguantás mucho, ¿viste? Voy a aguantar la caca tres meses. Eso es lo que más te une con el rumano, de hecho. Que lo vemos los dos. Ver por la ventanilla, claro. Es el momento humorístico. Se abrazan, así ven el... Y al rumano en un momento se le escapa. ¡Qué hijo de pollo! Bien. 100 millones de dólares. Ah, pensé que ibas a bajar un poquito, pero... No, 100 millones. Tres años de mi vida te estoy dando. Es bastante igual, ¿eh? Quiero volver y tener la vida mega hiperresuelta. Pero boludo... Quiero mudar a donde está Messi. ¿A Miami? ¿A Miami? No, pero al mismo edificio. Ah. Con 100 lo hace. Sí, sí, tranquilo. 100 para los verdes. 100 para los verdes. ¿Lucho? ¿Bajás de eso o...? No, y si ya él pidió eso, no voy a pedir menos. Me voy a sentir estafado. Pero a Lucas le ofreciste... Yo creo, creo que si me lo ofrecen hoy por 100 millones de dólares, no iría. Mi explicación es, no sé si vuelvo a ver a Casimira. Y no hay plata que me pague eso, boludo. La bajó, boludo. O sea... Se generó un... Claro. No, te entiendo. O sea, me pierdo, y si la vuelvo a ver, me pierdo tres años de su vida adulta. No, no, no. Ah, no me puedo llevar a los perros. No, no. Tenés un rumano vos. No, pero... No, no puede. A ver, perá, y sacando a Casimira... Esta poli también, me pierdo tres años... No, pero poli te dice, boludo, después venite con 100 palos. Si poli se copa y Casimira no existiera en este universo, creo que pocas cosas me detendrían. Mi familia, pero también me dirían, no seas boludo. Claro. Andaida no es un palito a cada uno. Claro. Sí, 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 les doy un palo a cada uno en la cabeza. ¿Un palo nomás? Sí, yo fui a que se fue al espacio, boludo, que se vayan ellos. Claro. No, nunca tuvieron esa fantasía de... Perdón, se va tu hermano tres años al espacio y vuelve y te da un millón de dólares. Le decís, vos tenés 100, dame más. Te da un millón de dólares. No, está bien, sí. Ahí está. Yo se la lanzo a ver si cae. O sea, un millón quinientos, le digo. A ver, a ver si... Yo se la lanzaría a ver si pesca. Le decís, mirá, con un millón me puedo comprar cuatro casas. A ver si pesca. Yo siempre... Como que no me alcanza para un traje. Me gusta impar. A mí me gusta de a cinco, le decís ahí. Claro. No, pero nunca tuvieron esa fantasía de... Pará, pará, vos. Vos, primero. Eh, ¿cuándo? Hoy. Hoy. El tema que voy a ser papá yo. ¿Qué? Voy a ser papá, sí. O sea, que va gratis. Va gratis, Nico. Los chicos ya lo saben, pero la semana que viene voy a ser papá. Pero ya está embarazada tú. Vamos a tratar esta semana. Se van a apurar. Tengo un esperma muy rápido. No, eh, y... Y nada, medio que ahora... No te irías por eso. Me perdería los primeros tres años. Claro. Igual no, no. Como que no... Es un bebé. Ojo. Lo divertido es a partir de los tres años. Te sacas de encima eso. Yo entiendo su parte y lo... Lo apoyo cien por ciento, pero... Aquí gira, ¿no? Si usted me pregunta si yo me iría al espacio por tres años, ¿no? Y por cien millones yo le digo no. Pero si usted me dice a mí... Cuando usted nació a su papá le ofrecimos cien millones de dólares. ¡Ah! Y no quiso ir por estar tres años con usted. Le digo, ¡qué idiota! Sí, sí. O sea, eso sí es diferente, ¿no? Se va el de la casa a los cuatro. Eso sí es el intento. Volvés y le habías dejado el canal de YouTube. Y ya el pibe estaba filmando. No, pero por cien palos me voy, creo. Y sí, me tengo que ir. O sea, hacemos camarita. No sé. No, no hay. No hay camarita. Hay YouTube en 360. Hay un rubano. Bueno, le digo a Lu que suba a mi canal en 360. O sea, vas a conocer a tu hijo... En privado. En 360. Yo tengo canal de YouTube, por eso. ¿Vas a conocer a tu hijo los primeros tres años en 360? No lo voy a reconocer cuando lo vea. Tiene joya la piel. ¿Qué le pasó? Sos mucho menos pixelado de los primeros tres años. Y lo peor es que vas a estar viendo que sí al hijo y de repente entra la publicidad de... ¿Verdad o reto? ¿Has tenido una infección vaginal? ¿Por qué te aparece eso? ¿Por qué la sabías tanto? Así es el mundo de las publicidades. Lo que pasa también es que llega un punto en el que realmente necesitas... Entiendo la tranquilidad. Que 100 palos es un buen número para decir nunca más voy a tener que trabajar y probablemente mi descendencia, si es que tengo, tampoco. Pero digo, necesitas tanta plata para... Llega un punto en el que si satisfacés tus necesidades básicas y los lujitos... Porque tampoco es que nosotros somos muy de querer darnos lujo. Un lujo es comer donde quiera, cuando quiera, que eso es un re lujo. Pero nunca vamos a lugares demasiado caros tampoco. ¿Sabés las cosas que se me ocurren, amigo, con 100 palos verdes? ¿Qué? A ver, eso es lo que me intrigaría. No, mirá, lo otro lo escuché a... ¿Qué haces que valga la pena perderte tres años de tu vida actual? No, pero podés, ponele, de repente, no sé, un amigo tuyo le decís, che, ¿querés un yate? Andá en espacio, boludo, si querés un yate. No, pero tipo, o sea, con ese nivel de edita podés hacer esas locuras. ¿Tenés un yate y te lo mantengo hasta que te mueras? Sí, dale. No, no sé si te alcanza eso, eh. El yate es muy caro, amigo. Un yate sale uno, dos palos, un yate. No, más, un yate heavy, heavy. Pero tenés 100 nada más, te le estás dando 5, te quedan 95. ¿Cómo? Hablando de yates, yo le creo más a nico. Yo también, pero ponele que... Depende del tipo de yate. ¿Cuánto sale? No, no, boludo, hay yates de 20 millones. Pero a tu amigo, ¿cuál le regalás? ¿Uno de cuánto? A mí, a mí. A Víctor. No sé, uno de 5. Pero ya te quedan 95, y después tener que mantener eso... Pero a vos te regaló 5, otro de 5, a él le regaló el de 20, ponele, para gastar más. O sea, te lo puedes regastar. Pero ya te quedan 70 palos, nada más. ¿Y qué pasa? Se te está acabando, boludo. Ah, perdón, pensé que vos decías que no te lo podías gastar. No, gastar sí. Ah, sí. El tema es que no necesito, o sea, pasarla tan mal 3 años para tener esos lujos, digo... Pero conoces un rumano, Lucho. Pero mire esto, este... Estás convenciente. ¿Vos no vas a conocer un rumano? Espacio. Esta es una opinión... Y vas a ver, ¿qué vas a flotando? Esta es una opinión más triste y de migrante. ¿Cómo? ¿De migrante o de migrante? De migrante. Ah, de migrante. Está bien, señor. De espacio, migrante. Bien. Se va 3 años. Sí. Vuelve emocionado con 100 millones de dólares, su papá muerto. Sí. ¿Te compras otro? No, no, no. Lo vamos a revivir así. No, no, no puede. ¿Le pago un doctor? No puede, ni con 100 millones de dólares. No, está bien. Sí, sí, no, y te perdiste cosas, te perdiste... ¿Sabés el jonca que le compro con esa guita cuando vuelvo? No, porque ya está en el espacio. No, porque ya está en el espacio. Ya está, pero ¿no lo va a revivir? No, no, yo ya lo sé. Y tiro la cadena y queda ahí. No, es que 3 años es mucho tiempo. Por eso. Suena poco, pero es mucho. No, no es mucho, por eso... Bueno, pero 100 palos. Pero te acostumbras a todo igual. El ser humano se acostumbra. Seguramente volvés cambiado, volvés... Vuelve otra persona... Hablar humano. Más alto. Y dicen que los astronautas vuelven más alto porque como el peso, la gravedad no te... Achica las vértebras, estás todo estirado, pero acá sabes cómo te va a doler las rodillas. Nico sale del cohete, así. Rompe el techo. O sea, yo creo que si tuviera un trabajo como lo que hacía antes de hacer stand-up, donde tenía que trabajar 10 horas por día todo el año de algo que no me gustaba, ahí tal vez sí hago el esfuerzo. Porque lo estaba haciendo, en definitiva. Mucho más de 3 años estaba perdiendo adentro de esa oficina. Pero la verdad que ahora hago algo que me gusta y no necesito lujos, la verdad. Creo que es por eso que no lo haría. Pero entiendo que la mayoría de la gente sí porque, nada, deja de trabajar de lo que no le gusta. Claro, tu lujo es la risa de la gente, ¿no? Mentiroso hijo de puta. 100 palos verdes, boludo. ¿De qué estás hablando? Te juro que no me seduce esa negociada. Y a ver, te hago una. Dale. ¿Así te pones cuando te van a pajear? Todo con la pancita. Como un cocker que quiere que le acaricien la pancita. Así se pone linda cuando me vea. Moví el rabito, pero no se vio. A ver, ¿cuál me ofreces? Bajéame y habláme. ¿Volvés? Sí. Paz mundial. No, prefiero los 100 millones de dólares. ¿Qué es eso? ¿100? Ustedes ya sabemos, pero capaz Lucho, no sé, como que la plata no lo motiva, pero capaz que no muera gente. ¿Qué me importa? Sí, no. No, no, ustedes ya lo sé. ¿A ustedes por 30 dólares? No me moviliza tampoco tanto la paz mundial porque... ¡Hasta me ofendí! ¡Hasta me ofendí! ¿Lo estás robando, Lucho? Porque además, ¿sabés lo que voy a sentir? Que era todo culpa mía. O sea, si me voy tres años, vengo y está todo ordenado, boludo. No, no, tampoco. ¿No te voy a ir a la paz mundial? A mí no. No, no. A mí de verdad que no. Si me voy y vuelvo y se inventó, ponete, la teletransportación. Si vuelvo y se inventó la teletransportación, ahí creo que sí te lo negocio. Pero puede ser muy divertido ver los intentos fallidos antes de la teletransportación. Pero voy a verlo en 360 los videítos. Es verdad, es verdad. Pará y... Bueno, está bien. Bueno, no hay nada que... Yo prefiero... Teletransportación me convence. ¡Uh, me gusta! Tengo una muy buena. A ver. Vas, volvés y Casimira vive 20 años más. Y bien. Sí, sí, sí. Ahí está. Sé tu precio. Ese. Yo le elijo esta. Yo prefiero, si va a perder tres años por 100 millones de dólares después de planearlo bien, prefiero caer en coma tres años que estar en el espacio. Tres años. No. Pero, 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 por alguna razón. Creo que la ansiedad está en el espacio de qué estará ocurriendo, de qué me estoy perdiendo. Prefiero pa, pa, listo, ya. Sí, igual. Sí, así lo refiero. Es como Lucho cuando lo pajean. Exacto, exacto. No veo que a veces los que están en coma están conscientes. Claro. Eso sería creo que mi peor pesadilla. O sea, bueno, yo entrevisté en mi podcast a un amigo que cayó en coma y dice que no es el parpadeo ya que él estuvo en coma creo que tres meses y me dijo que sueña por tres meses, pero él siente el tiempo. No, me vuelve loco. Claro, no, prefiero estar viviéndolo eso. No, claro, pero un coma que me garanticen. ¿Qué prefieren? Lo enseño al romano a jugar al truco o algo. Me criogenicen. Ah, bueno, es así. Sí, qué vivo, boludo. ¿Pero qué prefieren? Que te pase, si te va a pasar algo malo, ¿qué preferís? Estar en coma tres meses siendo consciente de todo. O sea, no pudiendo ver. O sea, escuchando todo. Todo, todo, simplemente estás como preso en tu cuerpo. Eso es como envía vegetal por tres meses. Eso. Sí. O que te operen de algo. ¿Vieron la peli Bajo Anestesia? Sí. Que te operan y vos estás todo dormido, pero estás sintiendo absolutamente todo. Bajo, hace poco anécdotas mandaron una mina que vivió exactamente eso. Y el viejo de Rodri, uno de mis mejores amigos, vivió eso. ¿Y de qué lo operaron? Lo operaron, creo que le... ¿Le pusieron las tetas? No, algo re tranca. Era como decirte el apéndice, ponele una cosa. No, apéndice no. No, no, porque no es anestesia total. Sintió todo el dolor y el cuerpo estaba dormido. ¿Y cómo quedó después? No, o sea, bien, pero traumado con lo que vivió. Porque después se te va el dolor, pero tipo quedó... No, no, quedás loco. Quedó reanimado. ¿Cuál prefieren? ¿Cuál es peor? Para, para, para. Yo prefiero la operación. ¿Tres meses? No, sí. Es que la operación dura una hora. Claro, pero el dolor... Si es una operación de una hora. Si es una operación de ocho horas, es una operación de cinco horas. ¿De qué? Yo voy con tres meses con la operación. ¿De qué es? De un bypass. ¿Qué es un bypass? Bypass de pito. Te abren el corazón y te ponen una... Te abren un poquitito ahí una arteria. Cinco horas o tres meses. Corazón abierto. ¿Qué meses? Invierno o verano. ¿Qué me pierdo? Desde ahora a cinco meses para adelante. Tres, me había dicho tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Caicería, a ver. Julio, agosto, septiembre. Sí, se despierte en primavera. Son buenos meses para irse eso. Sí, la verdad que sí. Es un buen mes para volverse. Sí, la verdad que sí. Me tengo que ir tres meses, muevo la gira a Los Ángeles, o sea, así. Pensá que Messi ya va a estar adaptado en la MLS. Sí, sí, sí. O sea, va a estar bien. Y no me dan ni cinco mil dólares. O sea... Simplemente no lo operan con dolor. Y no se termina el conflicto en Palestina, nada. Y no conoce a ningún rumano tampoco. Yo voy con los tres meses. Te lo voy a hacer a vos. En vez de bypass... En vez de bypass, te operan de varicocele. ¿Otra vez? Sí. No, peor. Te tienen que sacar un huevo. No. Y la operación dura seis horas. Porque es muy lenta. Es muy lenta. Me encontraron los instrumentos con un tenedor y cuchillo de parrilla. Es lo que encontraron. O un huevo muy grande, ¿viste? Una fontina desafilado. Me encontraron instrumentos. Fue una emergencia. Oh, no. La operación, la operación, boludo. Te bajó a dos meses. Un mes de negocio. La banca me dice dos meses. Operación, operación. Creo que me vuelvo loco, boludo. Me vuelvo loco tres meses no poder moverme. Bueno, el... Porque el tema es que nosotros ahora sabemos que es tres meses. En el momento no sabes. Por ahí está 20 años así, boludo. Este amigo mío, mire esta locura que me contó. Y en el momento en el que me lo contó, además estaba recién vivido. Yo ya después he hablado con él y ya todos... Estaba aquí, perdón. Recién vivido. Recién vivido la... Ah, recién vivido. Es que cayó en coma por el COVID. Eso fue ahorita. Hace nada. De hecho, viví aquí. ¿En el teatro? Sí, aquí. El border. Aquí abajo. Y lo que dice... Miren esta que es una locura. Cuando él estaba en un sueño, como soñaba ya tanto, como que se acostumbra a los sueños y ya empezaba a tener sueños lúcidos. Pero era como el GTA. Porque ya estaba en tantos sueños que ya los controlaba. Y cuando se aburría de un sueño, la estrategia para desaburrirse era matarse en su sueño. Como el día de la marmota. Pero después, cuando soñaba muy real, él quedaba... ¿Y si esto no es un sueño? Y él me dijo que muchos días después de salir del coma... Porque habían sueños que él soñaba que había salido del coma. No. Inception. Entonces, era buscar la forma... ¿Cómo sé si esto es un sueño o esto es la realidad? Y eso le quedó en la vida real. No sé si hasta la fecha. No, chau. Que prende la tele y... Y ve que hay inflación y es como... Sí, bueno. Es el pellizcarse virtual argentino. No, pero imagínate... Él decía que mientras vivía más en coma, 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 los sueños podían ser cada vez más reales. Claro, chau. Tenían cada vez mejores gráficos. Claro. Claro, tu mente va aprendiendo. Sí, sí, sí. Full 8K. ¿Y ahora sueña mejor o volvió a la normalidad? No sé. No le he preguntado. ¿Le puedo preguntar? Le digo, se llama Álvaro. Ve esto. Álvaro, no es un sueño, mire. Pero eso parece un sueño. Yo de hecho sueño así con usted haciendo ese movimiento. Es lo único que sueño. Por si Álvaro andando a esto le quiere decir que esto no es un sueño. O sí. O tal vez así. Cada último, digamos, la silla de la joda es un sueño, ¿viste? Álvaro. Te estoy mirando, Álvaro. Esto es un sueño. Qué loco que arde en coma. ¿Sí? ¿Cuánto habrá sido el récord mundial de coma? Debe haber años, años, años. El récord mundial suena como a un logro deportivo. Lo dijiste como... No, pero tiene que estar en el libro de los récords. No sé si es récord, pero leí de una muchacha que estuvo 25 años. Wow. Qué lindo. Claro, te despertás en un cuerpo que no reconoces. Voy a buscar coma más largo. No, y aparte, ¿no se supone que estás full paralizado si estuviste 25 años? ¿Cómo? Se ríen, boludo. Por ahí decir full paralizado. No, sí. El médico diciéndole a la familia, está full paralizado. Los músculos... No, están los músculos atrofiados. Lamento informarles. Están los músculos atrofiados. Están paralizados, náje. Che. Ahí, una mujer estadounidense llamada Eduarda Obara estuvo en coma... Y con ese nombre. Se lo merece. Entró... Perdón. Entró en un shock diabético a los 16 años y estuvo en coma 42 años. ¿Y murió o despertó? Y supongo que... Por un shock diabético. Si uno cuenta, claro. Imagínate quedarte en coma antes de terminar la secundaria y te despertás y ya sos más grande que tus papás. No, guacho. Te estás comiendo una Oreo y te despertás y sos una señora. O sea... Es una locura, boludo. Hay una película haciendo la canina. Claro, dijiste... Che, qué buena. Las buenas. Las Oreo bañadas. Claro, usted sabe que existe... Existe como la fantasía... Qué buena que tal las que salieron nuevas, papá. Fue lo último que masticó con sus dientes, fue. Sí, sí, sí. Existe la fantasía... Qué locura, boludo. Que uno dice... Imagínese que uno cierre los ojos y los abra y sea un niño y toda la vida haya sido un sueño. Estás al revés. Este cierra los ojos y es un abuelo. Sí, claro. Y te llamás Eduarda encima, que ahí coincide. Ahí tiene más sentido. Ahí tiene más sentido. Por ahí su destino siempre fue ser una señora. Ser una señora. Qué horror. Es un buen nombre para alguien en coma. Que le pasa eso. Y las Oreo fueron el vehículo, nada más. Se subió. Sí. Qué locura, ¿no? La paradoja del Azorio. Sí. Ahora vienen con los cartelitos, así que... Sí. Podés caer en coma, dice. Podés terminar como Eduarda, Eduardo. Exceso de Eduarda. Eduarda. Esperá. ¿Y sigue viviendo, Eduarda? Justo cerré, pero ya te confío. No, tranquilo. Le mandamos un saludo. Capaz está mirando como Álvaro. Está con Álvaro ahí mirando, viste. Está rindiendo las previas, Eduarda, me parece. Está en Mariloche. Educación. En Mariloche. Fue de estudiante y de mamá acompañante a la vez. Abuela acompañante. Ahorita hay una... Está toda empepada Mariloche ahí. Imagínate decirle... ¿Querés jugar a la Play? ¿Qué es la Play? Claro, ¿qué es jugar? Ella jugaba a la Atari. Pobrecita. Ni siquiera. No, ni siquiera. Ni siquiera. Hay una película de Rebel Wilson. ¿Qué es eso? Sí, que va al colegio. Ella come el último año de high school. Y creo que 10 años, 15 años después, no sé lo así, como que despierta y hace el high school de nuevo. Hay una también que es como la misma trama, pero... Star Wars. Tonto re tonto creo que se llama. No, que es que cayó el comunismo y como que... Ah, Goodbye Lenin. Goodbye Lenin. Goodbye Lenin. Como que se levanta y como que el otro le tiene que carecer que sigue Lenin. Porque dice que si le da un disgusto le puede volver a pasar. Esa es buenísima. Entonces le tienen que ocultar que ahora ganó el capitalismo. Es maravillosa. Me encantó. Es buenísimo. Es buenísimo. No sé por qué nunca la vi. Que el chabón, de hecho, encuentra plata. Que había abordado a la mamá. ¿Francos? ¿Eran francos? Sí. No, no sé. Los alemanes. No me acuerdo cuál es la plata. No recuerdo. Nazis. Nazi pesos. Esos son los centavos. Los nazis pesos. No recuerdo. No encuentro. La mujer perdió el conocimiento en shock diabético. No me dicen. Ah, acá hay una fotito de Eduarda. ¿Una cara de Eduarda? Uy, cara de Eduardo. ¿Le podemos poner acá la foto de Eduarda a Abus? En la edición. No, ahora no. La gente está como, wow. Alta tecnología. Ahí Álvaro dice, no. Es un sueño. Claro. Era una niña y una señora de repente. Bueno, googleé a Eduarda Obara. Te imaginas se despierta. Dice, está para una siesta, dice Eduarda. Un ratito más, dice. No, no, dame cinco minutos más. El trauma que debe dar volver a acostarse a dormir, digo, ni de vaina. No duermo más nunca. Ya dormí cuarenta años. Falopa hasta que me muero, Tom. Sí, sí, sí. Quiero empezar a decir ni de vaina, señor. Me gusta como suena. Ni de vaina. ¿Le gusta ni de vaina? Es fácil. O sea, si lo empiezan a hacer, me harían de las personas más felices de la Tierra. Y tú tienes que empezar a decir corte. ¿Corte qué? Esa no me gusta. A mí tampoco, pero... Yo digo cerral orto. Esa me fascina. Cerral orto me fascina. Ni trolo en exceso, pero acá viene igual. ¿Cómo es? Entonces, ni de vaina es como ni empeo. Ni empeo. Ni de vaina. Ni de vaina me quedo en coma. Ni de vaina, exacto. Ni de vaina. Yo digo ni de coña a veces, pero no es de ustedes. Es un invento. Es rumano eso. Me acaba de ofender. Pero si yo te digo marico a veces. ¡Marico! Ah, y dice que yo digo mucho trolo. Es lo mismo. No, pero... Es lo mismo, pero en mi idioma. No, no, pero el marico ustedes lo usan como boludo. Marico es como chabón también, ¿verdad? Claro. ¿Habéis visto gente que usa trolo como chabón? Yo no digo trolo... No, va bien checopar. En vano. Ni de vaina... Vaina de checopar. Ni de vaina, bueno. Me va a costar igual incorporarlo, ¿eh? Ni de vaina. Ni de vaina. ¿Y qué es una vaina? Una cosa. Es lo que sea. Claro. Pero hay algo que es físicamente una vaina. En donde va la espada. No, es donde va algo. No, la vaina es de una chaucha, una vainilla. Donde van las cosas adentro es una vaina, está envainado. Yo creí que era mi... Ah, no. De un sable también. Sí. Su ano es la vaina de su tío. El tío entero entró. Exigo respeto porque mi tío jamás hizo eso. Él siempre me acabó en la boca. Su boca es la vaina de su tío. Fue muy respetuoso. Vamos a decir que no me va a permitir... La vaina de su tío... No va a permitir que a mi familia... Con esos labios... Manchando de esta forma tan asquerosa. Hay gente que vino con los papás. Uno vino con el tío. Hay una señora... Más incómoda. Una señora hermosa que está como Eduarda Obara. Recién despierta. Recién despierta. Qué leído. Bueno, cuéntanos más de su tío entonces. No, no. Sabes que yo quería hablar de un tema que lo estamos hablando hace rato que me llevó mucha atención. Nico nos hablaba porque nosotros fuera de este programa hablamos. Sí. Somos amigos. En los momentos que no miramos el celular... Ajá. Nos hablamos. Que son pocos. Claro. Y Nico contaba cómo siente que decepciona a la gente cuando lo conoce. Cuando lo conocen a él. A él. Ok. O sea, cuando los fans... No la gente en el día a día. O sea, no... Cuando alguien que es muy fan de su trabajo lo conoce en persona... Sí, eso. Se lo escuché a Larry David decirlo en un talk show. Y dije, a mí me pasa lo mismo. Como que capaz alguien te sigue hace un montón y te conoce. Y al ver que... Nada. Le decís, bueno, nada. ¿Cómo andás? Mucho gusto. Es como, ah... Bueno, es esto. Y como que es medio un embole. Lo mejor... La mejor versión nuestra es en un escenario. Ya la viste la mejor versión. Claro. Entonces después es todo muy para abajo. Es insostenible, claro. Yo creo que por eso también cuando la gente conoce a comediantes fuera del escenario, cree que somos sortivas. Claro. Y es porque nos estás comparando con lo que hacemos en escena y no podemos vivir todo el tiempo así. Sería insostenible para nosotros y para nuestro entorno. Y aparte llevar un escenario a todos lados todo el tiempo. Es verdad. Me convencería en cómodo. Un escenario con ruedas. Por eso yo escuché muchas veces, eh, Franchella Rehortiva. Pero no, está todo el tiempo. No, y además, además seguro que es Rehortiva porque le encontré una carnicería y ni un chiste dijo. Claro, pero obvio. Franchella que sí, esperando un pollo. ¿Qué chiste querés que haga? A mí la que me tira mucho por Instagram me dice, te crucé por la calle, tenías una cara de orto. Y sí, boludo. ¿Qué va así? Como caminando, como un desquiciado, boludo. ¿Cuál es tu cara yendo a comprar un pollo? Pero sí un poco de orto. Estoy contento porque voy a comprar pollo. A ver, a ver. Vas tipo. Justo a comer pollo va contendo. Preguntame si voy a comprar Coca-Cola. Claro. ¿Cuál es su cara de día a día en la calle? No, normal. Yo me doy cuenta que frunzo mucho el seño. Mirá. ¿Se dice así? Sí. También se dice así a las maestras cuando sos chiquito. Me doy cuenta que voy medio así. Pero porque voy luchando con mis demonios. Entonces como que es una batalla que voy a liberar. Claro, hoy no voy a comer pollo, estás diciendo. Porque no hay pollo hoy. Paldición. Claro, a ver, Lucho, ponés tu cara de ir a comprar algo así al súper. No, sí. Sin ningún tipo de gesto. Lucho tiene cara de culo. Resting bitch face. Sí. Señor. Soy serio. No, yo creo que tengo una cara demasiado amable. Porque a mí, la gente me dice muchas cosas en la calle. Y ni siquiera por lo que me dedico, sino de la nada. Se lo juro. ¿En serio? Sí. Siempre todo el mundo dice, pero ¿por qué le pasan tantas cosas? ¿Pero qué te dicen, por ejemplo? Cualquier locura. A ver. De repente me dice, se me acerca una señora y que... El otro día se me acercó una señora. Mire esto. Una señora. Con como alguien que yo supongo era la hija o no sé. Era una señora y una muchacha como de 16 años. Muy chiquitas. Sí, eran como así. No es que yo soy alto. Ah. ¿Esta es la altura de la señora? Sí, sí. Ah, re chiquita. Estoy como imaginando una momia. Era como así. Y yo voy caminando y me detienen y me dicen, disculpen, ¿no saben por aquí dónde queda un hotel? Yo quedo como en shock. Digo, la verdad no tengo ni idea. Y que caminen, no sé. Google. En Google quedan las otras. Un hotel, no el hotel específico. No, nada. Un hotel y yo, como ejemplo, pero no sé, pero están buscando un motel o un, o sea. ¿Van a dormir o agarchar? Y después vi, porque las vi, siguieron caminando. Había otra gente y yo iba a ver si le preguntan a otra gente. ¿Y no? Yo tengo cara que me pregunten. ¿Sabes lo que tenés vos, Víctor? Cara de mapa. Vos parecés por momentos sacado de un libro de inglés. Entiendo, entiendo. Mirate ahora si es la persona a la que le pido indicaciones. Claro, es como el ejemplo del chabón haciendo... A mí, los taxistas me hablan demasiado. Es que todo el mundo me habla demasiado. No sé por qué. Pero sin escuchar su tonada. Sí. O sea, de la nada. Sí. De la nada. Bien, bien. ¿Cómo se? Es charlable. Sí, pero no sé por qué. Es una persona charlable. Me gusta. Y soy buen oyente. Es un buen oyente usted. Se siente... ¿Te quieren hablar? Como todos los que nos están escuchando en este momento por Spotify. Son buenos oyentes. Muy bien, señor. ¿Te escucho bien? Gracias a los de Spotify por estar escuchando. Esta es una caricia en tu oído. ¿Saben que yo creo que... Yo, si me ponen a elegir, prefiero no conocer nunca a mis ídolos. O sea, yo que amo a LeBron James. Que me digan... ¿Sabes? Esa gente que hay unos sorteos que dicen si usted hace tal cosa, se gana una cena con LeBron James. No sé si yo la hiciera. Lo que pasa es que en ese caso el chabón estaría medio en personaje. Un tema es hacer una cena donde él sea el premio le va a poner onda. Pero a mí me parece como deshumanizarlo. Es muy raro. Humanizarlo, al revés. No des, porque usted es mi premio. Ah, claro, claro. Perdón por mi vejiga. Pero... Antánico. Discúlpenlo. Es que está embarazado. Sí, sí. Rompió bolsa. Yo, algunos, algunos de la gente que yo admiro, sí me gustaría conocerlo. Me gustaría saber cómo piensan. Es que eso yo pensaba... Mire, es que yo antes quería decir me gustaría saber cómo piensan y cómo serían charlando esta gente. Pero ahora existen los podcasts. Claro. Entonces yo veo, oigo un podcast de Will Ferrell y digo, ah, ya sé cómo piensan. Y pero... Claro. No, pero... Bueno, pero Hitler no hizo un podcast. Pero sí nos dejó saber cómo pensaba. Eso sí lo dejó, claro. Escritió el libro y todo. Gente que admiramos. Ganate una cena con Hitler. Oh, ahora, si usted me pregunta, eh... van a empezar a tener una... Van a trabajar juntos es diferente porque ya puedo entablar una relación como... Creo que quiero decir no me gusta conocer a la gente en modo fan porque siento que la deshumanizo. No, bueno, pero digo, conocerlo y poder tener una charla... ¿Quién elegiría hoy? ¿Qué me daste atrás del telón, amigo? Perdón. Todo el charco ahí. ¿Me daste o rompiste bolsa, amigo? Me di cuenta que... Pavo preguntó algo. Después digo... ¿A quién elegirías para tener una charla? Perdón. Sí. Ah, pero... De Melcon. Texto de la charla para... Una cena. Ah, pero... ¿Es una cena de un premio o tal o qué? No, no. Se lo cruza, justo lo conoce a usted y le dice, che, con Lebrón. Lebrón dice, eh, Víctor, ¿sabe dónde queda el hotel? Y digo, ¿Lebrón ahora? ¿Argentino? No, quisiera... Ya entiendo. Puede ser... O tiene un amigo en común con el que sea. Es que usted me dice, mire, yo conozco a tal, vamos a... Hoy viene Lebrón a mi casa. Una juntada en la casa. Esa me gusta. Esa sí me gusta bastante. ¿A quién elegiría ahí? Puede ser o Lebrón o Will Ferrell. Will Ferrell. Bien. ¿Puede ser gente muerta o no? Sí, sí. Pero no va a hablar porque está muerto. ¿Qué? Están muertos. Hay tierra en toda la casa. Viene una urna. Yo creo que con Lebrón o con Will Ferrell. Bien, me gusta. Bien, me gusta. ¿Nico? Pero la pregunta es... Hay una juntada en la casa de Lebrón. ¿Con quién irías al espacio? No, ¿con quién comerías? Yo te digo, che, un amigo... Viene tal a mi casa. Venite vos también. Ah, estoy muy extasiado del pis, pero fue muy... Salió mucho pis. No sé qué. Muy rápido, muy rápido, muy rápido hiciste pis. Libro lavadora tiene de mí con la verga. Creo... Esperá, ¿se puede muerto pero que esté vivo? Sí, revivirlo, dale. ¿Posta? Can Cerbero. ¿Sí? Sí. Está bien. Me parece un chabón re interesante, las letras me recaben. No sé, me gustaría charlar con él. De todo el mundo. Ahora. Ahora. Can Cerbero. No, pero no lo tiré hacia el piso el pobre Can Cerbero. es un capo Can Cerbero. Pero nunca lo vi escuchando Can Cerbero. No le ha mandado los audios de Deja de llorar, maldita puta. No. Estoy escuchando demasiado el tema ahora. Si voy... O sea, ahora, digo, bueno, por como calentura del momento. Si tengo que elegir a alguien de toda la historia... Calentura del momento. creo que... Can Cerbero. ¿Cómo? Flaya Palmiero el hijo. Calentura del momento. No, Can Cerbero. ¿Qué? Can Cerbero, ¿no? No, creo que elegiría... A ver... A Can Cerbero. Can Cerbero. Can Cerbero contando chistes. No, eh... ¿Arendi? Patriz. ¿A Patriz O'Neill? Patriz O'Neill. Hermano de Jack O'Neill. Yo creo que al Diego. Tengo tantas cosas para preguntarle. Pero, eso que me dejó que usted le va a caer a la pregunta y está en la casa de Luce y le va a empezar a llamar a Luce. Este tipo no deja de caer una pregunta. Tenés que relajar. No, pero lo puede hacer que el Diego solo ya contaría de más cosas de las que vos podrías preguntarle. No es entrevistarlo en nada. Es que vas a estar en una junta en donde está él. El Diego contaría de todo. Unas anécdotas que te morís. Si no, Eduarda. re aburrida. Tengo tantas cosas también. Ella debe tener buenas. Porque es una señora re infantil esa además. Una señora grande con una mentalidad y una nena de 16. Claro. Sonó feo. Así tiene la voz Eduarda. Si ustedes piensan así degenerados yo dije claro como imagínate tener ¿cuántos? ¿62? Sí. Y estar como ay tendré geografía mañana. Entendezco qué horror boludo. Vos Lucho. Súper desfasado. Y yo creo que el Diego es de los más tentadores. El Diegote. El Diegote. Y me gustaría George Carlin también. Lo pensé. Me parece un chabón que como que en un momento Comediante muy legendario. Sí. Busquen a George Carlin por favor. No lo van a encontrar busquenlo en YouTube tío. Se sabe dónde está. Sí, sí. Está muerto. Está errado. Pero me parece un chabón que tenía un pensamiento súper interesante y que tendría opiniones muy interesantes sobre cualquier cosa que esté pasando en la actualidad. Y me interesaría mucho saber lo que opina George Carlin hoy de un montón de cosas. Él en los 90 hablaba del aborto como los más iluminados hablan hoy del aborto. Entonces me parece un chabón que estaba como... Y poner un Napoleón uno de esos también me gustaría. Pero yo no sé nada de Napoleón. Sale la peli ahora de Napoleón. Sí, me pareció increíble por eso dije Napoleón. ¿Lo viste? El trailer está re lindo. Re interesante. Yo creo que yo disfruto no sé si más ni nada cuando se hacen entrevistas entre dos personalidades increíbles que si actor versus actor o no sé qué nombre tiene. ¿Qué es actor, actor? Pero actor una palabra actor. Celebrity death match. No. Es como una conversación entre... Pero de varios o uno contra uno es. No, hay una... Él dice la mesa la mesa grande. Esos son interesantes pero hay otras que es uno contra uno y me parecen increíbles. Sí, porque se hablan de igual a igual. A eso es a lo que me refiero. Yo creo que yo soy una persona muy tímida y si usted me pone que si alebró una... ¿Así, ché? Sí, sí. ¿Vos? Sí, pero sí. O sea, a usted ya le digo trolo y eso porque lo conozco pero no le voy a decir alebrón que sí. O sea, no. Pero... Hay menores escuchando como Eduarda. Eduarda, no repitas eso en tu casa. Sí, sí. Este... Yo no le voy a llegar a alguien que admiro así mucho como a... Tiene que pasar mucho rato, muchas juntadas donde lucho para yo empezar a... Claro. Perdón, me acabo de reflexionar. Eduarda. Sí. Tenía 16. Sí. Se despierta a los 60, ponele. Es la segunda parte de su florcita de agrupación Marilyn. Sí. Eduardita. Se duerme. Bueno. Perdón, perdón, perdón. Se despierta. Tiene... Legalmente tiene sesenta y pico de años. Sí. Pero mentalmente tiene 16. Sí. O sea, ¿qué pareja encuentra? ¿Entendés? Un señor. Pero un señor que se está comiendo una mentalidad de 16. No, pero... Y a ella no le va a gustar un señor. Claro, boludo. Eso ya ocurre en el día a día sin... en coma. Claro. Hay 40 años que usted dice que tiene 11. Pero lo que pasa es que aquí en este caso realmente... Hay que apagarse la ley. Edad. 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 Y ponele que se quedó en coma cuando tenía 3 años y se despierta a los 50. No, pero no sabe ni hablar, amigo. Tiene un montón de quilombos antes. Qué cosa importante. Antes de coger tiene que saber agarrar un tenedor. Sí. Primero el tenedor después el pene. Tiene muchos problemas antes. Pero ahí hay que arreglar a la ley de la edad. Yo creo que debe ser terrible para Eduarda. Tipo... Nada. Primero que... No te hallás voz en tu cuerpo, me imagino. No, no quiero hablar por Eduarda, por favor. Que me matas y me escuchas. Pero... Pero... Digo, no te reconoces vos. Me parece que tiene que haber un viaje de sanidad espiritual muy grande antes de fijarse en encontrar una pareja. Sí, yo creo que a los 5 años capaz está preparada en, bueno, Tinder. Qué sé yo. Bueno, me voy a hacer el perfil de Tinder. Sí, puede ser. Tiene que aprender a usar tu celular y tantas cosas. Eduarda Ovara. ¿Ovara? Ovara se llamaba. Mirá. Hay que buscarla en Tinder. Será cuestión de... Sí. ¿Hay un Tinder de viejos? Debe haber, ¿no? No, es Tinder que le pones la edad que buscas vos. No, pero sí debe haber porque hay... Tinder es de todo. Tinder es de cristianos. O sea, que usted ha sesionado con todo lo de los cristianos. No, Víctor, ¿se acuerdan que hace un par de capítulos yo dije, Víctor, me tiene que dejar de mandar cosas cristianas? No dejó. No paró. Y mira, se puso cada vez peor. Pero ahora las manda al grupo. Las manda al grupo. ¿Cómo fue el que mandó y estuvo gracioso? Era como era. Ay, se me olvidó. Fue una super green flag. Era un meme. Ah, estás muy linda, pero más lindo es comer... Es la oración y el ayuno. Exactamente. Me la había mandado a mí antes, por eso me acuerdo. Un gran piro porque... Cristiano. No, es que yo sigo, mire, yo sigo en Facebook una página de... Varias páginas de moda cristiana. ¿De moda? De moda cristiana. Sí, es como ropa para cristianos que todas son faldas hasta aquí, pero entonces como que... Sí. Sigo. Páginas de moda cristiana. Tu algoritmo no sabe qué ofrecerte, de duda. Es que me llama mucho la atención cómo extrapolan... O sea, cómo es como que todos los... O sea, si conociera yo más de la comunidad judía, haría lo mismo con los judíos. Es como lo mismo, pero con sus referencias. Es divertísimo. Sí, los evangélicos puntualmente, igual que lo digo yo con conocimiento de causa, todo va hacia eso. Todo termina en eso. ¿En qué? ¿En el evangelismo? Sí, en Dios, en la iglesia. Es que todo empieza y todo termina con el Señor. Sí. Y estoy en varias... Para que la gente cristiana no crea que la tengo con el cristianismo, estoy en santería también. Y es lo mismo. Cuando vas a salir con una y descubres que es hija de Changó. Entonces... Pará, 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 pará. Pará, que yo no lo entendí y quiero saber. ¿Quién es Changó? Ahí tengo que darle... Changó... ¿Está en Changó? Changó es uno de los dioses de la santería. Entonces, cuando usted es santero, le asignan un padre, como decir, un signo de la astrología. Entonces, puede ser... Yo respeto su cristianismo, ese favor, y me respeta a santería. Tengo una risa burlona que de verdad me estoy fundiendo. Hay que respetar. Yo estoy muy interesado, señor. Lo peor es que no lo respetas, hijo de puta. Si se la pasa riendo, sí. No, pero me río con Cristo. No. No de la mano. Cristo no se está riendo. Sí, se ríe junto a mí porque a Cristo sí le gusta la felicidad. No sé. A ver, Cristo... Digo, está Changó y quién más. No recuerdo todo. Está el igual. Esperá, Changó es el Cristo de la santería. No, uno de los caballeros del zodíaco. Yo creo que Changó... Sí, yo creo que Changó es de los... Aquí hay un venezolano que sepa de santería. ¿Y los que se rieron de Changó? Debe haber, está bueno, no. Pero bueno, este... Oshun, Changó, Eleguá, Oshun... Es la formación del 86. Parecen todos, todos traperos, boludo. Es que son de África. Es que son de África. Changó. Yandel. No, como es Changó, no son varios. Eleguá, si ya, Oshun, bueno, son varios. Ozuna, boludo. El negro y todo son claros. Desde aquí respeto. Perdón. Yo, si Changó nos está oyendo, si le va a echar una maldición a alguien a estos dos. Mira, aquí yo estoy. No. Si le va a contar una macumba a alguien que sea a estos dos. A mí me protege el señor. De hecho, macumba es el estilo musical. Tócate una macumba, Changó. A ver, 10. ¿Quién gana peleando? ¿Changó o Dios? No, no, ahí sería Changó o Cristo. No, no, Dios. Pero Changó no es el Dios. Ah, ¿Changó es el Cristo? Claro. No, es que no entiendo muy bien, creo que son todos a la... Pero ellos sí tienen como un Dios más grande. O sea, se juntan, se ensamblan como los Power Rangers y hacen a... Es que no le dio tanto menos. Tipo Gogeta. Megatron. Pero lo que sí sé, son... Ellos usan una... Miren, para que vean que... Aprendo. Aprendo mientras me burlo. Es la mejor manera. Existe algo que se llama el sincretismo religioso. Sincretismo. Sincretismo religioso, que es como cuando llegó la colonia y todo eso, no les permitían adorar a los dioses de otra religión que no es la católica. Entonces ellos escondían sus dioses detrás de otros. Claro. Entonces, Santa Bárbara, que es una... Santa Catolicismo para los santeros es otra. Es un country también. Es otra. Es alguien de ellos. O sea, ellos usan mucho... Entonces ellos deben tener... Ellos deben tener los versos de los religiosos de los católicos. Ellos deben tener la... Ahí va. El mix. Me gusta. Y hay memes de santería. Claro, es lo que le digo. Tipo... Quisiera salir con una chica pero no tenía gallinas para cortar. ¿En serio? ¿De posta? Sí. Es que eso es lo que le digo porque era... Porque es como los signos. Es como decir... Es como los... Los signos. Como que... ¿Sabe que siempre en los signos Gemini es lo peor? Sos muy changó vos. Entonces, en la santería le digo en los memes que changó, entonces no. Claro. No iba a salir con una chica y viera hija de changó ni de vaina. Ni de vaina. Y los hijos de changó, esto es lo que se tienen... A ver si me equivoco mi representante de la santería que traje hoy. Ellos usan pulseras que son de protección y según su padre o su patrono o el nombre que le den es un color. Como los Power Rangers. Sí. Entonces, ahí usted reconoce quién es hijo de quién según el color de la pulsera. No me sé los colores pero la gente que sabe dice a este hijo de tal y a este hijo de tal. ¿La santería o sea que ¿en qué consiste? ¿O qué? Los cristianos alaban a Jesús. ¿Es una religión la santería? Sí, es una religión. ¿Pero en qué consiste? Digo, ¿alabamos a alguien? A los santos. A los changuitos. A todos estos santos. Sí. Y no hay ni uno que sea como más poronga. Del que usted sea hijo. Es como el... Mi papá. No, pero yo estoy seguro que hay uno que es como el líder. Claro, tiene que haber uno. Como decir el Zeus pero no lo sé. ¿Y hay una iglesia de santería? Muchos. Sí, hay templos. Ellos tienen padrinos muy de padrinos y los sacerdotes se llaman... ¿Cómo se llama? Babalaos. Babalaos. Buena palabra. Porque un amigo de la universidad se hizo santero y babalao y púbalú. Yo flasheé que la santería era algo más tipo magia negra como que era. Puede ser. Ah, puede llegar a ser también. De hecho, hacen las macumbas esas cositas y eso está medio asociado. Por eso, pero toda esa parte es la que me interesa. Hay un lado medio oscurito también como... Ellos dicen que no pero depende. Igual que el católico. No, capaz... ¿Cómo es? ¿Chan Gó? ¿Cómo es? ¿Chan Gó? Ajá. Capaz él es el de las cosas oscuras. Yo no me quiero estar metiendo en eso porque uno no sabe ni qué es. Con todo respeto, Changó. Con mucho respeto. Ya que no estoy diciendo... No, pero digo yo... Changuito. Andy Changó. Yo estudié en la universidad éramos como dupla. Changó más. Un amigo que empezó en la santería y de hecho ahorita va al lado. Y como que yo vi todo eso, vi el bautizo, vi todo y un... Después uno se acostumbra pero ellos tienen que tener un altar a los santos y le ponen ofrendas. Ofrenda Fernández. Licor, tabaco. Decían que le gustaban mucho los juguetes. ¿Los juguetes? Que los santos son como niños. Así me decía él. Como Eduardo. Sí. Y cuando me quedaba en la casa de él... Es insoportable. Cuando me quedaba en la casa de él me quedaba en el cuarto de los santos y al inicio daba miedo porque uno no se despertaba y un santo así un poco tebelas y juguetes y tabaco pero yo ya os puedo acostumbrar decir que ¡epa, Changó! Así. Jugando con los autitos de Changó. Y Changó diciendo ¿querés jugar a la Play? No, pero sí es otra cosa. Eso sí, ahí, por lo menos según mi amigo me cuenta, él ya es como un babalado vegano. Entonces usted ya le habla de matar a una gallina o algo así y dice no, yo ya no mato animales de sacrificio. No, no. Sí, sí. Hace el mismo ruido. Hay ya como santeros woke. Claro. Ahí va. Eso existe. Muy bien. Dijiste eso lo de dormir con un santo y vos ya estabas como medio acostumbrado. Me acuerdo la primera gira que hicimos por Europa. ¿Dormiste con un santo? No, dormí. Te salió como neopistea. Me canalicé. El primer día dormimos en un hotel en Madrid que me acuerdo que había olor al alcohol fino me acuerdo y tipo tenía imágenes de vírgenes por todos lados. Ay, sí, boludo. Qué miedo. Y acordá de eso, boludo. Mamadera. Que nos terminamos cambiando y no era ni a palo lo que parece ser la casa del amigo de Víctor. Tenía vírgenes por todos lados y me acuerdo que yo estaba completamente perturbado y eso que es una imagen que uno más o menos tiene vista. Pero, ¿qué vírgenes? O sea, ¿cuántas? Una o dos por habitación. ¿Y con una velita así? No recuerdo pero aparte era la vibra general de ese hotel. Era como medio antiguo. Me hacía acordar mucho de ver ¿vieron la película Rec? Sí. La película Rec que es una película española era medio esa vibra y medio tenebroso así que no podría trabajar en ningún lugar. Tenía el lobby de ese lugar. El lobby, ¿te acordás? Uy, boludo. Y olor a alcohol fino. Lo había olvidado. No me acuerdo del olor de hecho al alcohol. Yo lo recuerdo. Como si fuera ayer. Qué miedo igual que tenga una habitación específica para el santo. Se gana bien en la santería aparentemente. Los que anden eso sí porque sacan bastante plata en eso sí se parecen al cristianismo porque para... Me enseñó a mí. Evangelismo, evangelismo. A mí que me han estafado. A mí me dejó sin herencia el cristianismo. No, porque para bautizar el padrino es como que pide una plata porque si no lo bautizo y se va subiendo como medio nivel. En esa parte sí la santería es medio piramidal. Con todo respeto a changó. ¿Pide plata el bautizador? El padrino, sí. Claro, es como pagar el verificado. Exactamente. Exactamente. Es verificarse en Ochun. No, y estoy muy fino, amigo. Wow. Como el alcohol de... Como el alcohol. Bueno, me gustaría interiorizarme un poquitito más... ¿En la santería? No informarme, no meterme en una de esas. Cerca de mi casa de la infancia, sí. Tengo cinco mangos. Actualizé inflación. Sí, ¿no? Son cinco lucas hoy. Víctor, te estamos... Claro, un pendejo la escucho ahora y dice ¡Ah, la mierda! ¡Qué barato! Una canción de intoxicados que llamo una vela y empieza con... Porque cerca de mi casa vive una piba que por cinco mangos me chupa la pinga. A eso se estaban refiriendo... La pinga, dicen. La pinga, la pinga. La pinga. Por eso, dije la pinga. Te, no me... Te chupo. ¿Te chupo la pinga? ¿Te chupo la pinga? Sí, sí. Te fela. Te mama el... El huevo. Boludo, uno de los primeros rap... El huevo. Esa canción fue de los primeros raps así... Claro. Yo lo sigo por un camino de tierra... Mainstream. Sí, de los primeros mainstream. Yo el otro día vi un mini documental sobre el rap argentino y viene de data larga, larga. No, 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 digo... Pero sí, mainstream, sí. Pero mainstream, ese fue el primer rap así... Yo quería que me pedí un rap argentino, carne. Y al pite como que lo revoqueaban los... ¿Los raperos postas? No, no, los fanáticos de viejas locas como que era tipo che, cómo va a meter rap de rock and roll esto, ¿viste? Como que el chabón fusionaba... Ah, eso existía mucho. Rap, un reggae... 80, 90s, los rockeros odiaban a los raperos. Sí, eran muchas las tribus. Sí, como los improvisadores contra los stand-uperos. Sí, eso no es música, decían los rockeros. No hay instrumentos, no hay nada, eso no es música. Conseguíte un laburo honesto. Pero los rockeros siempre odiaron a todos igual. Es que es parte del rock. Ahí va. Ser malo. Cerca de mi casa, en la infancia, había un templo de santería. Y con los pibes no pasábamos por la puerta porque nos daba miedo. Ah, posta. ¿Qué hacían? ¿Daban la vuelta a manzana o cruzaban? Cruzábamos. Pero llega, ¿eh? Llega de enfrente. ¿Les habían dicho algo o solo les generaba algo...? Mirá, yo al venir de la vereda de enfrente, figurativamente y literalmente, mis papás me decían no, ahí pasan cosas satánicas. Fue mi familia toda satánica. Cosas satánicas me gustan. Sí, sí, sí. Eras san... Santánicas. Santánicas. Me decían que eras satánicas. Tocaba Santana. Yo no pasaba ni por la puerta y me daba miedo. Pero yo me imaginaba que adentro estaban matando bebés. Eso era lo que yo tenía en mi mente. Pero eran bebés animales. Eran bebés animales, sí. Y eso que no se veían tantas macumbas por el barrio. Por ahí no era su jurisdicción. Por ahí las agarraban y las tiraban lejos. En otro lado. Es como dejar volantes. Claro, no lo haces cerca de la pizzería no dejás el volante porque ya está la pizzería. Es verdad. De verdad sea... O sea, no importa lo escéptico que usted sea. Yo que soy mega escéptico. Yo un día abro la puerta de mi casa. Buen superhéroe mega escéptico. Mega escéptico soy yo. Diego, te están robando. No creo. No lo creo. Hay que ver. Hay que ver qué hizo para merecerse que se rogue. ¿Dónde están los datos? Si usted abre la puerta de su... Yo abro la puerta de mi casa, veo cuatro velas negras y haga hasta unas plumas. dos cubiertos así cruzados. Una foto mía quemada. Yo digo, me morí. Me la hicieron. O sea, es que así no creen nada y digo, me la hicieron. Eduarda, ahí voy. Esperame, Eduarda. Yo ahí haría un clásico que me pongo la ropa interior al revés. Ah, eso que es como el antivirus. Un clásico de la contra, lo que llaman la contra. Una contra clásica. Eso para no lavar el calzón y que dure dos veces. Y contra. Funciona para todo. Justo tengo el pijama puesto hoy. ¿Eso es el espejito rebotín de la santería? ¿Es eso? Dicen. Otra que es agua con sal debajo de la cama. ¿Agua con sal debajo de la cama? En Mar del Plata nunca te pasó nada a vos entonces. Tenías el mar al lado. Allá ponían una habana debajo de la... De verdad que Mar del Plata sí tiene habanas. ¿Cómo? Y que es demasiado habana. Pero es de ahí. Claro, pero hay muchas. Llega un punto y dice, hace falta. Sí, hace falta. Pero es como ir a Caracas y que esté lleno de arepas. Caracas. Señor. Pero no tienen tanta arepa como Habana, Mar del Plata. ¿Usted dice eso? Sí. Areperas no. Hay más areperas que Habanas. Sí, muchas más. No. Sí. Sí, sí. Yo fui a los dos. ¿Usted también? Usted también. Yo iba a los dos. Es verdad. De hecho, usted fue más a Mar del Plata que yo a Caracas. Pero... Y estoy seguro que ustedes habrán visto tres areperas. No, vimos muchas areperas. vimos muchas. ¿En dónde? Ay, qué sé yo, Víctor. Entonces, ¿qué es esa data? A ver, pero las vi. No sé decirte en qué calle, hermano. Pero, ¿cuál es la calle? ¿A cuál calle? Hay una calle de las areperas y tres areperas. No, no tengo ni puta idea, Víctor. Pues viene a hablar mal de mi país, pero sin datos. Él está diciendo areperas. Areperas. Yo digo arepas. Lugares que venden arepas. Vos decís peras. No, claro, lugares que venden arepas. Digo areperas. Ahí está, ahí está. No sé qué es una arepera, así que no sé si... Areperas sería un restaurante de arepas. Areperas sería una Habana de arepas. No, pero vimos, boludo. Pero una Habana, usted se refiere a los cafés. Exacto. Ah, está bien, Exacto. Está tanto, ya hay en Mar del Plata, ¿no? Lo vi muchísimo. Hay ahí. Sí, hay varios, sí, pero digo, tiene sentido. No me parece loco, pero a Víctor sí, está bien, no pasa nada. El hecho. Es una planta el hecho. También. Si la santería la podés bloquear nada más con el calzón. No digo nada más. No tiene que ver la fuerza. El calzón... Es la primera contra ante mi sospecha de algo. Y el agua con sal. ¿Cuál es the whole point de la santería? Esa es mi primera defensa. Pero no hay señales en la que vienen los extraterrestres que matan a todos y al final le tiraban agua y los mataban. Spoiler. No la vi. Es buena, muy buena. De Mel Gibson. Spoiler. El tema que acabó de decir un gran secreto, señor, capaz que le van a venir con todos los santerías. No, ¿Cómo? Si algún día... Nunca viste el final. Oh, eso es lo primero. ¿Pero hiciste tu cumpleaños? Y a usted le dejan plumas y velas en la foto suya. No, no, velas. Velas en la torta. La torta más rara que he visto en mi vida. Bueno, será cuestión de ponerme al revés los calzones o caguita con sal. Yo se los digo por si acaso, ¿no? Ustedes deciden si creen o no. Debe estar bueno tener una religión. Sí, obvio. Me encantaría creer en algo. Mal, pero posta. Ah, yo creí que decías ponerte una religión. Mejor aún. Sí. No, es un mucho laburo. Es como tenés que ir al congreso. ¿Cómo te harías llamar? ¿Eh? ¿Cómo te harías llamar si vos fueras el...? El pai de Tragasi. El pie. El pie. ¿Cómo se llamaría la religión? No, vos. No, vos. No te podés llamar. En vez de... No, pero en vez de cura... Ah, pero yo sería como tipo el Cristo. ¿Yo sería el Cristo? No, serías el cura, el rabino. El papa. No, yo me estaba refiriendo a más una corte secta en la que él es el adorado. El líder. El líder. Ah, bien. Con el líder está bien. Dígame líder. Dígame líder. ¿Y hacés que tu familia, tu esposa, tu criatura te digan líder también? Sí. Me gusta, me gusta. Papi, chupame la pija, nene. Líder. Mostrále este capítulo cuando nazca, boludo. ¿Alguno tiene una pregunta que quiera hacer? Digan yo, porque no los vemos, eh. Algo sobre religión, todo. Está todo respondido, incluido con la entrada. Sí. Nadie. Nadie. Nadie tiene. Está bien, sí, no tiene. Todos quieren irse a voltearse la ropa interior de una vez. Yo te tengo una. ¿A mí una pregunta? Sí. A ver cuál. ¿Estás contento que vas a ser papá? Estoy muy contento. La verdad que sí. Estoy, estoy, sí, flasheado. Muy flasheado y aparte ya se viene y estoy como muy movido. Y sí, chabón, emocionante. Sí, nosotros fuimos al hospital con Luis y vimos como que vimos la sala de parto y todo y como que la tuve ella agarrada y como que nada, dijo, bueno, va a ser así el momento y como que dije, no puedo creer que va a salir una persona por ahí. Para mí iba a salir con barba todo. Con una tabla de surf así. Con una mana. Con una arepa decimos, la concha de la hora. Chicos, gracias por haberme. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias